Buenas tardes, soy la Madrina Daisy. Vamos a hacer el acuario, acuario soltero, presente, pasado y futuro. El que quiera consulta puede llamar a más uno, 956-202-5993, a Madrina Ochoa. Y ahí va a hacer la cita, la va a agendar. ¿Conmigo o con ella? Con quien tú quieras. Ahora vamos a empezar con los acuarios solteritos. Vamos a ver, ¿qué viene para ti? Acuario solterito. Bueno, aquí mi corazón, estás muy triste, acuario. Estás triste, es posible que te sientas menos que alguien o algo así. Déjame ver. Aquí la tirada de acuario, presente, pasado y futuro. Dice aquí, tú estás preparada, ¿entiendes? Aquí tú estás preparada para lo que venga. Dice aquí, venga lo que venga, tú vas a salir adelante, vas a celebrar. Dice, tú lo tienes todo bajo control. Aunque estás triste y esto es lo otro, pero todo eso se te va a ir, mi corazón. Oye, todo eso va a coger su nivel. También tú dominas la situación. Tú tienes la situación ahí, llevando todo con la rienda, ¿no? Ahí que tú tienes todo bajo control. En lo que es en el amor, es posible que se hayan separado. Es posible que alguien se vaya o alguien se fue. Dice, hay mucha preocupación. Hay mucha preocupación por el dinero. Hay mucha preocupación por el matrimonio, por su familia. Hay preocupación por todo alrededor tuyo, mi corazón. Dice, tú estás muy fría, muy cortante. Dice aquí que viene algo y que te va a equilibrar tu vida. De bien iré, de desenvolvimiento. Pero también sale que tú ahorras mucho tu dinerito, haces bien. Dice, algo se cayó. Algo se terminó. Ah, vale. Dice también que va a venir, mira, algo que tú tenías, no sé si una relación, un trabajo, una compra y venta, se cayó. Se terminó. O una relación que tú hayas tenido y se haya vuelto sal y agua. ¿Veis? Todo se acabó. Aquí te va a llegar una fuerza. Esa fuerza va a llegarte. Dice, aquí te van como a mayurbar. Te van a pasar la manito por la cabeza. Ay, mi corazón, esto o lo otro. Olvida esto, olvida lo otro. Empiezan a trabajar. Bueno, perdóname si yo hice algo así. Aquí tienes una carga del pasado que ya suelta a mi corazón, suelta esa carga. Porque aquí sale que te tiene mucha envidia, mi vida. Aquí hay mucha envidia para ti y critican bastante. Si hay un hombre casado que tú le gustas a esa persona y le gustas de verdad, también sale que es posible que estés pensando. Es posible que te iba a decir, ¿algo te preocupa? Sí. Aquí tú tienes, aquí tú tienes un propósito que debes de cumplir. Un propósito y vas a lograr, dice aquí, va a haber un alejamiento con alguien. Y ese alejamiento va a servir bueno para ti, oíste. Va a ser bueno para ti ese alejamiento. Y también sale que es posible que se reúna la familia. Dice aquí hay mucho amor, sí. Aquí va a venir un amor rápido para ti, oíste. Acuario, soltero, presente, pasado y futuro. O ya vino. Dice también que algo rápido viene, dice el pasado. El pasado quiere la guara contigo. Como quiere estar contigo, ¿no? Dice alguien te encuentra muy bonito, dice vas a hacer un viaje. Ese viaje es posible que lo hagas dentro de cuatro días, cuatro semanas, cuatro meses. Y también sale algo rápido. No sé si ese viaje lo vas a tener que sacar rápido, ¿ves? No sé. Y también sale que se pueden robar corazón. No entres a nadie a tu casa. Cierra bien las puertas y ventanas para que nadie entre. Dice aquí algo se termina o algo se terminó. Dice también como que es posible como que venga algo rápido. Pero aquí algo terminó que te dolió mucho. Algo que terminó. El problema es el siguiente. Tú tienes que hacer una retirada, un retiro espiritual. Irte sola o solo. Para que tú pienses en ti, en tu futuro. ¿Me entiendes? Y que pienses con inteligencia y sabiduría. No pienses por gusto. ¿Me entiendes? Aquí hay un hombre blanco. También hay un desequilibrio en tu vida. Y se vienen papeles legales. También sale que viene una mujer mayor de 40 años, blanca, de pelo claro. Tiene dinero. Y aquí viene Yema ya dándote una sorpresa. También una reconciliación. Es posible que sea una reconciliación que tú estés esperando y o que tú vayas a reconciliarte. También puede ser tú. Y Yema ya te va a ayudar en ese problema. Aquí hay alguien que está en el gobierno y te va a ayudar también en algo. Porque aquí te han echado, aquí te han hecho daño, aquí te han echado brujería para ti. Sí. También sale como que tú estás achantada, achantado. No ves, no ves avance. ¿Me entiendes? En lo que es en el amor, en tu vida, en el trabajo. Pero aquí vas a hacer una reunión familiar. Y va a haber mucho amor. Y también sale como que viene estabilidad para ti. Oye, te viene estabilidad. Sí. Viene luz y prosperidad. Pero sale que vas a tener que hacer una toma de decisiones. Aquí tú te vas a ver en una encrucijada. Tú no vas a saber que tú vas a hacer. Sí, por la izquierda o por la derecha. Más o menos. Vas a tener indecisión. Ajá. También sale que hay duda, hay desconfianza de alguien. No sé si es de familia, si es de trabajo, si es de pareja. Tú vas a protestar por algo, corazón. Tú vas a protestar por algo. Vamos a suponer que tú quieras pintar la casa amarilla y que la pintes de verde. ¿Me entiendes? Tú vas a protestar por algo que van a hacer que a ti no te va a gustar. También sale que viene una transformación. Viene una transformación o viene una renovación también de tu ego. También aquí se ve como que va a haber reconciliación. Va a haber reconciliación porque yo veo como que esa persona quiere estar contigo y tú como que no le haces caso a esa persona. También es posible. Y aquí ha habido mentiras, engaños, conflictos, problemas. Pero aquí sí va a haber tremenda pelea. Lo casi va a haber tremenda pelea. Ahora, dime tú. Ay, Dios mío. Sí, sí va a haber tremenda pelea. Pero bueno, mire, ya ustedes lo saben. Van a tener una pelea. Mi hermana también es Acuario. Van a tener una gran pelea, corazón. Así que usted te echa para atrás y se sale de esa pelea. Y si es alguien que quiere pelear contigo, simplemente llama a la policía y ven que me quieren. Que hay una gente que se quiere pagar conmigo. Quiere tener problemas conmigo y yo no quiero problemas. Y la policía va a venir al momento. Así que no te dejes, dice aquí, estás sufriendo mucho. Ha habido mentiras, engaños, va a haber pleitos, va a haber problemas, peleas. Estas dos cartas unidas son una bomba, ¿oíste? Pero ya yo te estoy advirtiendo. Yo estoy advirtiendo para que no pase esto. ¿Me entiendes? Ya yo te dije lo que tienes que hacer. Cuando esa persona te vea que tú estás hablando por el teléfono. Policía, ven para acá porque ta, 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 ta. Ella sola o él solo se va a perder. Porque imagínate tú, la policía viene y lo va a detener. Ajá. Aquí viene un cambio en tu vida. O vas a cambiar de idea también. Dice, karma regresa. Pero viene con un exitazo. Sí, viene con idea y desenvolvimiento. Aquí sí hay engaños. Aquí puedes ver engaños y puedes ver mentiras. Pero aquí hay alguien que quiere colarse en tu relación. Quiere meterse, quiere tu trabajo también. Quiere que te saque de tu trabajo. Pero con estas dos cartas aquí, ya eso que sale ahí. Puede ser que sí, que tengas tu problemita en el trabajo. Esta pelea sí te va a ir. Pero esta aquí, esta de que alguien se mete en tu relación, de que alguien va a hacerte algo que te va a hacer, vas a sufrir. También hay engaños de familia, de amigos, hay engaños en el trabajo, ¿me entiendes? De la pareja. Pero tú ya tú estás atento o atenta lo que tú tienes que ser. Si es la pelea grande esa que yo veo, policía, ¿me entiendes? Y si aquí sale que alguien se mete en tu relación, en tu trabajo, simplemente te vas para casa y ya. Pero es posible que tengas años trabajado. Ahí me dice, papá, que no tengas que irte, ¿oíste? Si te sacan de un trabajo con años y que tú no hayas hecho nada, vas directo a denunciar esa empresa y ya. Porque a ti no te pueden sacar por gusto. Y con años de trabajo, mucho menos. Bueno, sí, aquí te están haciendo mucho daño. O este, te están haciendo daño para eso mismo, para que tengas problemas, bajazones, pleitos. Entonces, aquí sale también, ajá, aquí sale también como que van a venir propuestas. Dice, tú vas a llegar, vas a hacer algo que tú quieres. Hace mucho tiempo. Tú quieres algo, realizar algo y lo vas a hacer, corazón oeste. Viene un nuevo comienzo contigo. Dice, estás esperando tu negocio o estás pensando en agrandar o poner un negocio también. Y también puede ser que tengas deseo de ver a alguien que está lejos de ti. Aquí viene un nuevo comienzo de amor. Dice, viene embarazo. También hay una mujer, el signo de Leo, que viste muy bien, es muy elegante, tiene dinero, vive bien, está en tu vida. Mira, oh, mira qué bonito. La león y el Leo están ahí, los dos junticos. Aquí sale como que estás sufriendo mucho, sí, por algo que te hicieron, ¿no? Aquí vas a cerrar el ciclo, como que vas a sacar a alguien de tu vida. Como que no vas a dejar a esa persona que llegue a tu vida, es posible. Ay, la boca se me seca mucho hablando. Bien. Aquí sí es el ciclo, pero vas a abrir ciclo en el amor. Aquí viene un amor muy bonito, estás enamorada. Cuidado con los muertos oscuros. Dice aquí que vas a... ¿Cómo se llama? Como que alguien te va a atacar, ¿no? Como que alguien te va a decir algo, ¿no? Y tú... O tú si tú sientes algo malo, alguien te va a regañar, o tú vas a regañar a alguien que te hizo algo. Aquí tú estás trabajando el paño. Quiere decir que tú estás trabajando algo que no quiere que pase, ¿me entiendes? Y estás puliendo eso que está pasando. Es igual que cuando uno tiene... Está haciendo eso de cerámica, que es rojo. Es una pasta roja que hacen búcaros y cosas de esas. Así. Así. Así tú estás como puliendo algo para ver qué va a pasar con esto que tú vas a hacer. Vas a tener una conversación con alguien, una conversación bien tranquila. Y esa conversación te va a dar a ti mucha sabiduría y mucho entendimiento con esa conversación. Te va a abrir los ojos. Dice, cuidado con la policía, con la prisión. Si estás en algo, salte ya, ¿oíste? Y sale también que abras bien los ojos, mi corazón. Abre bien los ojos. ¿Por qué? Porque abriendo tus ojos tú ves de lejos y ves de cerca todo lo que te están haciendo. Dice acá que tienes los ojos bastante, bastante cerrados. Y vienen conquistas, vienen logros. Ahora vamos a hacerte lo de la salud, lo de la cata de los enamorados y los antiguos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver. Cómo está la salud de los acuarios. Bueno, aquí va a pasar un eclipse. Un eclipse que es que esté embarazada y no lo puede ver. O ya pasó. Ajá. Dice también que tú estás muy solo, muy sola. Te sientes, hay veces que tú lloras, posiblemente de esa soledad tan grande que tienes. Pero también sale como que algo va a venir bonito a tu vida, ¿oíste? Estos problemas que tú tienes, si es posible que se arreglen, ¿oíste? Tú vas por un camino como si ese camino, ese camino no tuviera un fin, ¿no? Pero aquí yo veo que sí. Que ese fin va a llegar y va, y sí. Sí, señor. Aquí todo se va a aclarar, mi corazón. Todo se va a aclarar. Viene una luz muy poderosa para ti. Una luz buena que te va a ayudar. También dice que algo se está demorando, algo que tú quieres. O si estás enfermo, dice que te está demorando la cura tuya. Pero no se puede perder nunca las esperanzas de curarse, ¿cómo se llama? De que estés enfermo curarse. Sí. Ahora, aquí te van a decir, o te operamos, de todas maneras, a alguna persona, no a todos. O te vamos a operar, y tienes dos caminos. Sales bien o sales mal, ¿me entiendes? Y tú tienes que escoger bien lo que viene, lo que va a salir. También dice aquí, como que alguien te está haciendo sombra, y también dice que no avances, que se avanza con precaución, ¿oíste? Porque aquí te está haciendo mucho daño, mucho. Y abrázate a la luna creciente. Pídale a ella que ella es la que te va a curar a ti de cualquier tipo de enfermedad. Yo te veo como que tú vas a salir adelante, como que las cosas se te van a venir mejor. También sale como que le pidas a la luna, a las estrellas, sale que le pida a todos los astros, que ellos te van a ayudar también. Y que reflexiones, aquí hay algo que tú tienes que reflexionar, pues ponte debajo de las estrellas, del lucero y de la luna, y pídele corazón. Pídele mucho a eso que tú quieres sanarte, pídele muchísimo. Ahora, aquí salen como que tú vas a triunfar, porque vas a triunfar, quiera quien quiera. Ese árbol que yo veo aquí, ese árbol está demasiado bonito para ese triunfo tuyo. Aquí, como que tú quieres un refugio. Dice que te hace falta mucho el cariño, el amor, la comprensión. Como que tú te escondes, ¿no? Te pones para que nadie te vea, ¿no? Y te esconde. Pero aquí estás también como mal, ¿no? Yo te veo los nervios malos también, oíste. Los nervios están a flor de piel también. Y tú te sientes como eso, sola o solo. Y tú vas a posiblemente hasta llorar, ¿no? Y aquí hay algo que te está haciendo sombra. Hay algo que te está haciendo sombra. Y está como, es como una serpiente, ¿no? Que se va arrastrando y arrastrando. Y queriendo subir, ¿no? Para encima de ti. Pero el acuario es muy inteligente. Yo creo que el acuario a esa serpiente le mete un martillazo en la cabeza. Y la mate. Aquí viene, dice que en un futuro viene mucho amor, viene mucha dulzura para ti, mucha tranquilidad. Y sale que alguien te está observando. Y sale que alguien te está observando. No sé si son tus muertos, tu Dios, tu Jesús. Pero es algo, alguien te está observando. Yo veo aquí que quiere que tú salgas ya como, estés libre, va. Que salgas de cualquier tipo de problema, ¿no? Sí, aquí sale que tú vas a cambiar, mi corazón. Tú vas a florecer. De una forma que te va a quedar bien, bien. Como, bien lindo. Bien lindo todo. Y aquí hay alguien como que quiere correr más que tú. Aquí hay alguien que quiere pensar más que tú. Pero es posible. Es igual como la liebre y la jicotea. ¿Me entiendes? Que era, ay, te vas a ver. Ay, se reía, ¿verdad? Aquí te va a pasar a ti. Esto va a estar hecho ya. Ahora, siempre con tu luna, con tu Dios, tu Jesús, pidiéndole. Siempre. Para tú poder tener esa oportunidad, sea en salud, en lo que sea. Aunque yo no te veo tan mal, pero bueno, siempre tienes que ir a hacerte los análisis. ¿Oíste? Aquí vas a tener oportunidades. Ya sea en el trabajo, en el amor, en todo. Vente y compra. Sí, señor. Aquí va a haber muchas oportunidades para ti. Y también sale que te dejes el baño, un baño en lo que es, en una, ¿cómo se llama? En una de esos que cae el agua, una cascada. Que ocho te va a quitar todo lo malo. Fíjense bien que no haya cocodrilo. Esa gente y sale, entra y sale. Porque a mí me da miedo. Yo no, no chacho, no me gusta. Aquí hay algo, aquí hay algo que está tapado. Aquí hay algo que tú no sabes. Y vas a saber. ¿Oíste? También sale que tú te sientes como enjaulado o enrejado o algo así que tú no sientes lo que de verdad quisieras sentir. Esa libertad que te va a llegar, esa libertad que te llegó o que te llegará, te va a dar a ti mucha vida, mi corazón. Te va a dar bastante vida y me alegro mucho que te llegue eso. Porque es una cosa buena que te va a llegar. No es nada de malo. Ahora vamos a ver en el noviazgo, en el amor. Los acuarios en el amor. En general. Bueno. Expresa tu amor. Lánzase del primer paso. Puede amar sin miedo. Dice, abra tu corazón para dar y recibir las energías más elevadas de todas. Ten confianza en ti misma o en ti mismo. Esta situación necesita que tengas fe. Algo que va a pasar o algo así o que está pasando. Que tengas fe. La vida amorosa se entorpece por los niños que tenga cualquiera de la pareja de ustedes. Pero los niños son primero que todo en este mundo. Eso tú los trajiste y tienes que hacerte cargo de ellos. Si es una mujer o es un hombre, sácala de tu vida y busca otra. O otro. Regale a los demás su energía desenfadada. Aquí vas a amanecer con bastante alegría. Aquí sale perdonar y aprender. Liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente. Cuidado con las banderitas rojas. Quiere decir con esas banderitas rojas que tú puedas estar en un lugar donde te pueden dar a tomar algo. ¿Me entiendes? A comer también. O que alguien te puede abrazar y puede tener polvo en la mano también. Hay cosas que te pueden hacer y tú no lo ves. Por eso te dice, cuidado con las banderitas rojas. O este. Ciertas señales le están avisando. Bueno. Esas señales soy yo que te está avisando y te está diciendo que pueden hacerte y jugarte un número macho. Me siguen todos. Pero ya yo te estoy alertando, corazón. No comas nada de nadie porque va a venir preparado. Eso es un cañón. Ahora. Haz tu comida. Come tú y lo demás a ti no te importa. ¿Me entiendes? Entonces, lo que no te puedes dejar es que te den algo a comer porque te lo van a dar. Y sale la codependencia. Afecta a su vida amorosa. Tiene un compromiso. Su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. Quiere decir que si estabas en la calle con tu pareja, pues tú se lo vas a llevar a tu casa. ¿Me entiendes? Y después, dice, déjelo estar. Deje que la situación prosiga hasta su fin. A ver qué va a pasar. ¿Me entiendes? Para que no estés como sufriendo por esto, sufriendo por lo otro. No sigue todo normal. A ver qué pasa. Ahora, si esa persona te hace sentir mal, la sacas de tu vida. Porque rápidamente vas a encontrar a otra persona buena. ¿Por qué? Porque ustedes son buenos. Ustedes son personas buenísimas que pueden encontrar una gente que le ayude. Una gente buena para ti. Sí. Así que ni vayas a coger que, ¿cómo se llama eso? Que desvela, ¿no? Que vayas a coger preocupación. Aquí sale. Que al elevarse tus secretos, tus secretos más importantes, refuerza el vínculo que los une. A mí me da miedo eso de que digan tus secretos importantes. Porque yo digo que un secreto no se puede decir porque es un secreto. ¿Me entiendes? Para mí no me gusta eso que está mencionando ella, de los secretos. Los secretos son tuyos y de más nadie. ¿Oíste? Ahora, aquí sale que se anuncia un periodo lejos de tu pareja. Es posible que eso sea, no sea separación, sino sea de trabajo, ¿no? Que tenga que trabajar lejos y que, imagínate, te encuentres lejos de tu pareja, pero no tiene que ser necesariamente que se peleen. Ahora, puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera. Ahora, es posible que tú estés conociendo a una persona y que tú piensas que esa persona va a ser de, vaya, como tú quieras, como a ti te gusta en lo que es tu pareja, que fuera así. Y parece que te la van a dar, te van a decir, mira, ahí tiene tu parejita que quieres tanto, ¿me entiendes? Dice que atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud, con tranquilidad, sin peleas, sin negatividad. Entonces, lo que tienes que hacer es vivir el momento, ahora mismo lo más feliz que tú puedas. Ahora, aquí hay amor y no está correspondido. Dice aquí, no hay suficiente química para que esta relación dure. Es posible que tú tengas tus relaciones, que estén pelea y pelea y pelea y pelea. Eso no dura, mi corazón. Eso no dura. Eso es lo que se está maltratando el uno al otro, ¿me entiendes? Y puede ser hasta que exista un odio, ¿me entiendes? Y eso no debe de ser. Eso no puede ser contigo. ¿Oíste, mi corazón? Y atraiga a su alma gemela. Oraciones, afirmaciones y visualizaciones te ayudarán a encontrar a su alma gemela. Ahora, vamos a ver tu santicos. ¿Qué santicos tienes que pedirle para que todo te salga perfecto? Los santicos te tienes que pedirle para los acuarios. Orula. El primero que te sale es Orula. Bueno, Orula es muy bueno también. Orula, Orula, o loco, Inle y Ollá. Bueno, Ollá, tú sabes, recibe los muertos, los difuntos y los entran cementerios. Pídele a ella si quiere estabilidad, tranquilidad también. Yo creo que hay tranquilidad porque dentro del cementerio hay una tranquilidad horrible. Que no me gustaría sentirla. Ay, no me parece. Ahora, aquí viene algo que va como a organizar tu vida, como la va a equilibrar tu vida. Dice aquí el Holocum. Si tienes Holocum, límpialo. Y si no, si puedes tener el Holocum, lo, 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 vaya. Con una santera te lo puede dar. Te da ese Holocum y te da estabilidad en la vida tuya. Inle es médico divino del espacio. Es el médico que tienes que pedirle para tu salud. Y también ahorita, ojo, para que te dé la papita. Que te dé la comidita. ¿Me entiendes? Siempre que sea un boniatico para ti. Bueno, mi corazón, hasta la semana que viene. Dios me los bendiga y cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!